Hola, soy Erick Validia, yo Sergio Chamana y junto a un gran equipo hacemos TV Mundo Deportes. De lunes a viernes los acompañamos de 7 a 8 de la noche, con información fresca que a usted le interesa. En nuestro programa contamos con la presencia de personalidades del deporte, no solo del plano local, nacional, sino mundial. Quienes nos dicen todo lo que usted quiere saber, solo por TV Mundo Deporte. De Mundo Deporte. Mundo Deporte. ¡Mundo Deporte! Hasta aquí estamos igual que cualquier programa local, ¿verdad? Los acontecimientos de importancia nacional cuentan con una cobertura especial. Cada vez que nuestra selección juega en las clasificatorias, allí están las cámaras de TV Mundo Deportes, con las antesalas, las incidencias y las palabras de los protagonistas. Nuestros amigos peruanos. Mundo Deporte en La Paz Bolivia. El fútbol profesional tiene su segmento, con los goles de la jornada. Asimismo, damos buena cobertura a lo que haga FBC Melgar en el torneo descentralizado, ya sea de local o visitante. Las antesalas son nuestra especialidad. Estaremos acompañando a este equipo arequipeño en su campaña en la Copa Sudamericana. Pero tenemos algo extra, la Copa Perú. Somos un programa que sigue este torneo desde la etapa distrital hasta la finalísima. Ese es nuestro estilo. En TV Mundo Deportes también damos su espacio al Esportivo Huracán, equipo tradicional que compite en la segunda división profesional. Pero eso no es todo. En TV Mundo Deportes damos más. El deporte local tiene su importancia. Brindamos información especializada. Seguimos a nuestros deportistas y a nuestras selecciones, desde sus entrenamientos hasta sus competiciones nacionales e internacionales. Para nuestras cámaras no hay barreras ni fronteras. Todos los deportes, todas las competencias están en TV Mundo Deporte. TV Mundo Deportes simplemente es un ejemplo, con profesionalismo, sin complejos, haciendo una gran televisión. Una televisión que desde la equipa compite con cualquier programa de cadena nacional. Eso es TV Mundo Deportes. TV Mundo Deportes